un veraz y confiable que usted necesita. Samira Izaguirre, en Qué Buena TV. Hola, ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo amanecieron? Yo espero que estén muy, pero muy bien. Es martes, ¿Verdad? Como ya me acabé la leche que yo ya quisiera que fuera viernes, pero nada. Oiga, ya sabe qué va a cocinar este, ¿Cuándo es la la cena? ¿Es el el jueves o el viernes? El miércoles. No, es el jueves, es el jueves, es el jueves, es el jueves en la noche. O sea, el miércoles se trabaja normal, y el jueves mucha gente no trabaja el jueves, otra gente trabaja medio tiempo, pobrecitos los que trabajan en lugares de venta de comestibles y todo eso, y luego pobrecitos, a todos los obligan a ir a trabajar después de las doce del día, porque, de la noche, perdón, porque viene lo del Black Friday. Ayer andaba en Walmart y a comprar unas cosas, y ya están poniendo las pacas gigantes de lo que van a ser las las ofertas, entonces, pues, imagínese usted. Buenos días, muchas gracias, si me hace el favor de darle un like a nuestra página, de que buena, de que nos sigue, nosotros le vamos a agradecer, y si le gusta el noticiero, sacamos ganador ayer del pavo, ¿Verdad? Gustavo. Sí. ¿Se le avisó ya? Sí. Ah, ok, porque hoy vamos a sacar otro ganador, ahorita le vamos a decir quién se ganó el pavo ayer, así que el día de hoy vamos a sacar otro ganador, estoy tratando, aquí estoy ya, ya me hallé, me pongo así como que para que acá, y luego, bueno, muchas gracias. Lo comparto, según yo me peiné, según yo me peiné. Buenos días, dice Hernández, Arge Hernández, Leti Cisneros, Rosa María, Corazón Quintero, Zulinet Rivera, buenos días, tenemos mucha información, desde el día de ayer, el departamento de migración tiene derecho a hacer más duros al momento de dar las residencias o las ciudadanías, ellos ya pueden negar el caso, o pueden mandar a corte, ya tienen mucho más poder, ahorita le voy a platicar de qué se trata, también, bueno, pues desafortunadamente tenemos que darle a conocer notas verdaderamente que revuelven el estómago, como el hecho de un par de, uno de diecinueve y otro de veintiuno, violaron una niña de nueve meses, le tomaron video, o sea, cosas que que uno no quisiera tener que darle a conocer, pero tiene uno que platicarlas, porque es necesario que todo mundo tomemos conciencia de la maldad del ser humano, de lo que puede pasar y tener mucha más precaución con nuestras criaturas, así que de veras muchas, muchas gracias. El día de hoy este, pedí una imagen quieta atrás, para que usted la pueda observar, observar con detenimiento, y ahorita Gustavo va a escoger una, le aseguro. Las autoridades de Ocajón me han arrestado a un hombre acusado de dispararle fatalmente a su tío con un arco y una flecha. El subjefe de la policía de Potip, Griff Russell, dijo el lunes que Joshua Denwald, de treinta y tres años de edad, ingresó a la cárcel del condado de La Flor, por asesinato en primer grado tras la muerte de Woody Wineway, de cincuenta y cuatro años de edad. No se ha presentado un cargo formal. El cuerpo de Woody Wade fue encontrado afuera de un apartamento con una flecha en el pecho alrededor de las ocho veinticinco de la noche del domingo. Aunque el sobrino ya fue llevado a la cárcel, hasta el momento no hay una denuncia formal, no se ha presentado ningún familiar, no hay más datos, se desconoce el motivo por el cual el sobrino mató al tío con una flecha, pero sí creen los investigadores que hubo maldad, no que fue un accidente, porque al parecer el muchacho estaba escondido detrás de una puerta, esperando precisamente que su tío llegara. ¿Qué problema habría entre ellos? ¿Quién sabe? Solo Dios sabe, la situación está complicada. Fíjese que hablando de tíos y abuelos, le voy a platicar rápidamente una nota. Hay un señor que se llama Jerry Evans, él, su hija vivía en la Florida, y lo puso en un, el señor tiene, déjenme le digo cuántos años tiene, ochenta años y sufre de Alzheimer. Ella compró un boleto para él y para el perro del señor, los mandó a Denver, en Denver vivía la ex mujer precisamente del señor, y la hija nomás mandó un mensaje y le dijo, ahí va mi papá, va con el perro, si no te quieres hacer cargo de él, yo entiendo, nomás por favor ponlo bajo un techo. O sea, se lo manda la expareja, la hija. Entonces, el señor llega al aeropuerto de Denver, la señora, la expareja estaba ahí, agarra el perro y se va y deja al señor. Entonces, llega la policía, empiezan a ver que el señor anda perdido, no sabe dar datos, no sabe cómo se llama, lo tienen que llevar a un hospital. Hay una organización que se encarga de tratar de encontrar los familiares de estos adultos, pero resulta que ahorita tan solo en Denver hay ciento trece adultos mayores abandonados en los hospitales por sus hijos, por su familia, que ya no quieren saber absolutamente nada de ellos. Esta organización fue capaz de dar con la hija del señor, por eso se sabe en los datos, por eso se sabe que compró un boleto, por eso se sabe que lo abandonó. Dicen que estas personas, como no hay absolutamente nadie que las cuide, pues generan un gasto millonario, millones y millones de dólares por el tipo de atención que le tienen que dar, porque en la mayoría de los casos, las personas abandonadas son personas que tienen Alzheimer, personas que no se encuentran bien de salud. de salud. Imagínate nomás, darle la vida a un, la hija simple y sencillamente dijo, no quiero absolutamente saber nada de él. Y ni nos debe de asustar el caso, porque más de uno podemos saber de personas que pues simple y sencillamente no se quieren hacer caso de los, cargo de los adultos mayores. Ayer fui al hospital para que me hicieran mis exámenes preoperatorios, la enfermera que me atendió, porque te tienen que hacer un chorro de preguntas. La primera que te preguntan es, este, en caso de que mueras, vas a donar tus órganos. Y tú así. Espérense, pues primero calmaditas, ¿no? No, es la primera que te sueltan. La señora decía que tuvo tres hijos y un hijo, tres, dos hijas y un hijo, y que el hijo se fue, y se ve, lo dice así con dolor, dice, pues se fue a vivir a Phoenix, y él trabaja no sé qué, y ya no lo ha vuelto a ver, y lo dice con tristeza, y voltea y dice, en la cultura de ustedes son más nobles los hijos, en la cultura de ustedes, ustedes este, los cuidan los hijos, en la cultura de nosotros no es así. Y pues, contesta mi esposo, pues en México, porque ya aquí quién sabe cómo nos anda yendo, ¿verdad? Quién sabe con el crecimiento. Ya ves que allá en México tú no dices, me voy a independizar, creces, generalmente las mujeres salen de la casa cuando se casan, y los hijos también. No, aquí mendigos escuincles, los míos el otro día, en esos apartamentos voy a vivir cuando tenga dieciocho, y yo, pues sí, sí, en serio, piensan que es en Chile a mi otra, ¿verdad? Pero bueno, pues me llamó la atención la nota y se las quería platicar. Buenos días, Samira, bendiciones, muchas gracias a las personas que en este momento nos están observando. Se registró el ataque de un perro a estudiantes de una escuela primaria en el sureste de la ciudad de Oklahoma. El incidente ocurrió en Fillmore Elementary, en la cuadra cinco mil doscientos de la calle Sur Black Welder Avenue. Aproximadamente veintiocho estudiantes de tercero y cuarto grado estaban en el patio de recreo en el momento del incidente, así dijo el funcionario del distrito escolar. El perro, un pitbull marrón y blanco, se soltó y comenzó a perseguir a los estudiantes, dijeron las autoridades. Los paramédicos llevaron a cinco niños a los hospitales locales, informó Emsa. Otros siete niños fueron llevados por sus padres a hospitales locales. Hijo de su mecha, una mordedera de perros. Decía Gustavo, sin lugar a dudas, este animal va a ser sacrificado. Creo que sin lugar a dudas, este animal va a ser sacrificado. Y este, nos preguntamos por qué no sacrifican también a otro tipo de sujetos. Ahorita les voy a platicar como a cuáles. Un hombre que irrumpió en la iglesia hub, ubicada cerca de la cuarenta y dos sur, esa avenida y highway cuatrocientos dos el domingo por la noche. Fue rápidamente arrestado el lunes por la tarde. La oficina del sheriff del condado de Tulsa arrestó a Jeffrey Sommer después de que lo encontraron dentro del dólar general cerca de la iglesia. Fue acusado de robo en segundo grado. La policía rodeó la tienda con varios coches, patrullas y su helicóptero. Hasta que se detuvieron en Sommerfield. El detenido se forjó un cigarrillo con la página de la Biblia. Entró a la iglesia, no haya dinero, pues agarró la Biblia, rompió la hojita, le echó unos marihuana, yo creo, y empezó a fumar. Qué cosas. Oigan, ya vieron el video del pastor. ¿Qué es? El pastor que agarra una virgen, una figura de la virgen de Guadalupe, y la orca. La orca. O sea, ahí anda el video ahorita todo lo que da. Este, él está hablando de, miren, esta virgen, en tal país se llama así, y así, y así. Aquí te voy a guardar, le dice, aquí te voy a guardar, y le pone una sojita a la imagen, y la cuelga. Ahí te vas a estar quietecita. A ver, sálvate, sálvate si puedes. Me imagino que los mismos que no son católicos, bueno, solamente gente muy enferma, puede ponerse muy contenta porque hagan una cosa de este tipo. Entendemos perfectamente que se trata de una imagen hecha de madera, o de lo que usted guste y mande. La cosa es el hecho. Qué gente tan enferma. ¿Por qué se meten en las creencias de las personas? Si hay personas que se sienten cómodas, o nos sentimos cómodos, este, creyendo en la virgen de Guadalupe, pues, dejen en paz. Ya una cosa de ese tipo, ya, yo no que, yo no voy a querer como mentor, o como yo espiritual, una persona que tiene esos arranques. ¿Por qué? Porque para empezar, no respeta. Le contestó la iglesia católica, fíjate, le contestó así con, y le sacaron videos. Usted tal día publicó esto, donde decía que el que no respeta a su madre, ta, 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 ta. Y usted este día, ya, ya el pastor quitó el video, ¿eh? Me imagino que nunca se imaginó que los mismos de otras religiones se le iban a ir a la yugular, es que se ve como un loco, se ve como un verdadero loco, pues, ¿por qué no respetan? Vámonos a otra cosa, una investigación de delitos por internet lleva el arresto. Mañana les prometo ponerles un extracto de la, de la entrevista para que vean por qué ocasionó tanto, tanto enojo. Una investigación de delitos por internet lleva el arresto de un hombre en Wagoner. Dale Morgan está acusado de comunicarse en línea con una niña de quince años de edad y tratar de encontrarse con ella para tener relaciones sexuales. Agente de la oficina de investigación del estado de Oklahoma trabajaron en el caso después de recibir una denuncia anónima. Los mensajes que Morgan le envió a la niña eran sexualmente explícitos y que fue, por eso fue ingresado en la cárcel del condado de Wagoner por una propuesta obscena e indecente a un niño. Tenemos que tener cuidado. Hay muchos enfermos en la calle, hay mucha gente de veras que se encuentra mal de la cabeza. Un juez federal decidió el lunes que el hombre acusado de secuestrar a su hijasta por casi veinte años será juzgado en mayo. Piet enfrenta dos cargos de abuso sexual, violación en primer grado y abuso infantil por lesión. Se le acusa de secuestrar a su hijasta Rosalyn Magins de su escuela en el condado de Wagoner, Oklahoma, violarla desde la edad de los diez años y casarla contra su voluntad. Piet se tiñó el pelo y cambió sus nombres por Stephanie y Bill. Maglins tiene nueve hijos con Piet. Para huir de las autoridades se mudaron a México donde ella finalmente escapó. Ay, gracias a Dios. ¿Te imaginas? Qué locura, ¿Verdad? Nueve hijos. Tantos años, ¿No? Híjola, viejo loco desgraciado. De veras que hay gente muy mala como estos. Ah, en Memphis, Lager Old, no, Isaías Deckenhier, de diecinueve años de edad, y Darío Jumar, de veintidós. Están detenidos desde el dos mil dieciséis. Este par de sujetos, uno violó a una niña de nueve meses de edad, nueve meses, y el otro le estaba grabando. Fue la propia mamá que encontró el video y pudo identificar a estos dos sujetos. Es cuando digo, ay, Dios, no merecerán algo más que estar encerrados, o sea, ¿Cómo vas a violar a una niña? Bueno, ¿Cómo vas a violar a una persona? ¿Cómo la vas a tener? Y peor, una bebé de nueve meses de edad, ¿Qué les pasa? ¿Qué, qué tienen? ¿Por qué tanta enfermedad? De veras que es de dar tristeza. Alejandra Cázares, buenos días. Diego Gallegos, yo en México tenía veinte años y dormía junto a mi hermana. Pues sí, normal, ¿Cuánto no nos tocó, cuánto no les tocó dormir mientras? Pobres niños, pero la culpa no es del perro, la culpa es de los supuestos dueños, ¿Para qué agarran perritos si no se van a hacer cargo de ellos y cuidarlos sabiendo que más de esa raza de perros son peligrosos? Eso es lo que dicen. He aprendido que depende como los críen. He aprendido. La chula tiene un perro de esos, este, imagínese la chula y corriendo ahí con su perrito o un pilbul acá, matón, imagínese la chula y va corriendo, la 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 la, y usted ve el perro y se queda congelado pensando que el perro se le va a echar encimilado, el perrito nomás mueve la cola, hola, y y de veras que es impresionante el perro, o sea, se ve impresionante. Yo ni de juego me, soy medio miedosona, imagínese nomás. Bueno, hay un estimado de diez mil migrantes en Tulsa que califican para la ciudadanía, pero no han dado ese paso. Ahora el gobierno de la ciudad y las organizaciones benéficas están trabajando juntos para que comiencen. La UAY anunció una nueva subliz, una nueva subvención para ayudar a los inmigrantes en el proceso, cincuenta mil para ayudar con los costos de solicitud y para brindar capacitación para el examen de ciudadanía. La subvención y el esfuerzo por abrazar a más inmigrantes es parte de la iniciativa New Tulsan, del alcalde Bayún, cuyo objetivo es ayudar a los inmigrantes a convertirse en ciudadanos productivos de los Estados Unidos. ¿Cuántos dicen que hay? Gustavo, ¿cuántos hay listos? ¿Diez mil? Diez mil. Hijo de su mecha, pues a darle muchachones, a darle que es mole de olla. Hay aproximadamente diez mil. Imagínate, diez mil ya, 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 ya se logra algo. Vamos a, vamos a ver cómo lo, cómo lo trabajamos, cómo lo hacemos, pero creo que sí es importante. Para el examen de ciudadanía, la subvención y el esfuerzo por abrazar a estos inmigrantes es parte de la iniciativa de New Tulsan, del alcalde Bayún, bueno, pues ya lo había dicho, vamos a echar, ellos recibieron un donativo de veinticinco mil dólares que van a estar utilizando precisamente, que van a estar utilizando precisamente para la la movilización de de personas para poder lograr que más y más se hagan ciudadanos. Así las cosas. Oiga, y hablando de de hacernos ciudadanos y de toda esa situación. Déjeme le platico. El servicio de ciudadanía y migración de Estados Unidos podrá abrir procesos de deportación si niegan casos como por ejemplo visas U por violencia doméstica o si el solicitante es inadmisible en Estados Unidos. Desde hoy funcionarios migratorios pueden retener la green car a quienes solicitaron ayuda pública y abrir un proceso de deportación. A la medida entró en vigor desde el día de ayer. Eh mañana nosotros vamos a tener una entrevista con un abogado de migración porque hay muchas dudas al respecto. Mucha gente me habla y me pregunta qué significa carga pública, quién va a ser carga pública, porque hay, siempre les habían dicho, lo que pidas para los niños no importa, porque son ciudadanos americanos, y este, lo que pidas para los niños no importa. Mire, dentro de mi, dentro de muchos años, en mi mente, eh, se me puso que aunque te dicen que los partos son gratis y que esto y que el otro, en lo personal, yo me negué a la a esa opción, porque hay otras opciones y creo que al final del día te permiten a tranquilidad. Por ejemplo, una de mis hijas la tuve con parteras en el Paso, Texas. Te cobran quinientos cincuenta dólares. Claro que vas a tener el niño a como a natural, ¿Verdad? Pero te atienden muy bien y mi experiencia fue que el parto con parteras yo creo que fue lo lo mejor que me pudo pudo pasar. En ese momento ya no ya no significó carga pública, ¿Verdad? Porque pagué el parto, o sea, no les estoy quitando nada. Tengo mi segundo niño, Luis, mi tercero, Luis Omar. Voy con las parteras, pero no puede ser con parteras, porque era un embarazo de alto riesgo. Entonces me voy al hospital, empiezo a hacer planes de pago, empiezo a hacer planes de pago, 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 para que al momento de que mi niño naciera, yo estar, estar bien. Llego al hospital, yo ya tenía pagado el parto, pero resulta que no salió como pensábamos si tuvieron que hacer cesárea. Entonces ya aumentó el costo, le hice la lucha que naciera por lo que yo ya había pagado, pero no se podía. Entonces aumentó el costo. ¿Qué fue lo que hice? Un arreglo de pagos y pagué. Usted podría decir, tenía dinero. No, no tenía más del que, no. Nomás no sé la lógica, la mejor me indicaba que no te tenías que meter en problemas por esa situación. Ahora estamos enfrentando un, porque muchos me decían, porque pagas el niño es estadounidense, y que esto, y que el otro, y que para allá, y que para acá, y que, ok. Entonces, ahora hay mucha confusión y mucha duda en relación a eso, y es necesario aclararlo. No crea que le estoy presumiendo que pagué los partos, le estoy, le estoy platicando, porque a lo mejor le puede servir quitarse un dolor de cabeza, si usted está muy próximo a arreglar o cosas de ese tipo. Este, porque de veras sí lo tomamos como obligación. Tomamos que es obligación de este país pagarnos nuestro parto, pagarnos esto y pagarnos lo otro, entonces, pienso que sí tenemos que hacerle un poquito la luchita para no, no enfrentar dificultades. Así que, hay mucha confusión, hay que tener muchísimo cuidado. A partir del diecinueve de noviembre, déjeme le digo, en comparecencia en base a los rechazos de formulario, el I novecientos catorce, solicitudes de estatus de no inmigrante T, peticiones para los formularios I novecientos dieciocho peticiones para estatus de no migrante U, dijo la agencia. También serán enviados en caso de rechazo de un formulario de petición I trecientos sesenta. Viudos de ciudadanos estadounidenses, apúrenle, apúrenle a arreglar, apúrenle a que sus papeles entren, porque creo que antes, si se moría la persona y tus papeles estaban dentro, creo que lo podías hacer. Aquí estoy entendiendo que viudos de ciudadanos estadounidenses, y el formulario novecientos veintinueve, petición para un miembro familiar calificado de inmigrante especial no inmigrante bajo la visa U. La regla también afecta a las peticiones I setecientos treinta para refugiados, asilados, y los formularios cuatrocientos ochenta y cinco, solicitud de registro de residencia permanente o ajuste de estatus, cuando el beneficiario esté presente en los Estados Unidos, así como el formulario cuatrocientos ochenta y cinco, solicitud de registro de residencia permanente o ajuste de estado, archivado junto con esos tipos de formularios subyacentes, indica la agencia federal. Esta nueva regla no quita el derecho de apelación de esas personas, dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, pero los coloca en una situación precaria, sobre todo quienes piden el amparo de una visa U o una visa T. Si las solicitudes de peticionarios beneficiarios o autopeticionarios son denegadas, ya no están en un periodo de estadía autorizada, y si no sale de Estados Unidos, la USCIS puede emitir una NTA advertencia a la agencia. Así que, pues, hay mucho, hay muchas dudas, hay mucha confusión. Yo creo que ahorita es momento de salir de todas estas dudas, de esta confusión, y estas diez mil personas que pueden hacerse ciudadanas o que podemos hacernos ciudadanos, dejarnos ya de cosas y hacer algo al respecto, porque todo puede cambiar de un momento a otro. Cuca Samarripa, buenos días, Alejandro Cázares, a todos ustedes, muchas, muchas gracias, de veras, muchas gracias. Buenos días y bendiciones para todos. Oiga, pues, yo les agradezco, sigan aquí, sigan con nosotros a través de la que buena, vamos a seguir regalando pavos, ahorita Gustavo Vázquez va a sacar ganadores del día de hoy, de los que estuvieron en el noticiero, y ahorita les vamos a decir cuándo recoger sus pavos, que yo creo que va a ser mañana tempranito para que lo puedan estar cocinando el próximo jueves. Muchas, muchas gracias. El Mojado, cambio de cheques, pago de biles y envío de dinero, todo en un solo lugar. Con nosotros, el pago de tus biles entra al instante. El Mojado, con dos sucursales, en la 68 y Feoria, y 21 y Garnet, detrás del Burger King, 17 años sirviéndole, no respaldan. 539-664-5655. 539-664-5655. El Mojado, Azteca Motors, gran selección de autos y trocas de todas las marcas. Aceptamos licencia de tu país y número fiscal. Compra aquí, paga aquí. Tenemos financiamiento disponible con bajos enganches y bajos pagos. Si no tienes crédito, no hay problema. Tenemos financiamiento para todo mundo. Mal crédito, tampoco hay problema. Tenemos muchos autos de donde escoger. Tus amigos de Azteca Motors, te ayudan. Con cuatro sucursales, 918-828-5656. Azteca Motors. Supermercado Azteca, haz tus compras ahora en Supermercado Azteca. Carnicería fresca, fruta y verdura para los paladares más exigentes. Los abarrotes que tú siempre has buscado, como en nuestro país, porque sabemos que la economía de la familia es importante. Ven a conocernos, nuestros precios son únicos. Supermercado Azteca, en la calle 21 y 129. Supermercado Azteca. Gracias. 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 Gracias.